Muy buenas a todos, dice que salen cubos aquí en las arenas, así que venga, vamos a verlo Después de que hemos acabado todo el evento, ahora nos ponen los cubos, ¿no? Mira que bien, vamos a probarlo en Infernal 3, a ver si es verdad que dan cubos Pues sí que están dando cubos, no tienen vergüenza ninguna, ¿vale? Como estáis viendo ya he cogido un cubo Eso después de que haya acabado el evento Después de que todos, ya lo estoy diciendo, es que después de que todos hemos estado haciendo todas las barras y tal Ahora cuando ya hemos acabado casi todos los players así grandes, les ponen los cubos para qué No lo entiendo Lo que les podía haber costado haberlo hecho antes Esto a mí ya no me vale nada, yo ya no tengo que hacer fichas Simplemente he entrado para comprobar que era verdad Y sí, así es O por lo menos Si estáis vosotros todavía haciendo el evento, pues mira, algo más que sacaréis Pero a nosotros no se han jodido bien, ¿eh? Ahora saldrá el medio de un poste ¡Joder! ¡No habéis acabado antes! Pues mira, es lo que hay También da igual los cubos, como ya sabéis No los necesito Pero bueno, más vale que los hayan puesto A no que esté como antes, que está audeado Le hemos hecho por aquí una ya Vamos a ponerse también Otro menos, otro cubillo Pues nada, como habéis visto Lo he dicho Sale el cubo ahora Ahora vamos a ver si Aquí son capaces de haber puesto los Andermantes Que den la cantidad que tienen que dar Vamos a verlo En cuanto no han caído Nada Porque antes, como sabéis, en Infernal 4 daban 18 Digo, a ver si ahora en Infernal 3 están dando más Nada, pues no lo vamos a averiguar Pues nada Aprovechad ahora que están dando cubos Que si no Los lleváis un poco más luego Estos son capaces de buguearlo otra vez Como ya sabéis Vamos a recoger todo esto Y todo esto por aquí Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo